Dentro de las medidas está recordarle a la gente que FEB fue el único gremio que presentó en el año 2012 una demanda ante la AFIP porque está afectando en nuestro bolsillo y en mucha gente es mucho dinero el que se descuenta y que sigue pie esa demanda que se está por tratar seguramente. Bueno, esperemos que recapaciten con esta medida porque afecta muchísimo el bolsillo de cada uno de los trabajadores. Además, cuando la gente cobró ahora la ayuda escolar, habían dicho que iban a cobrar un monto y salieron cobrando, la gente salió cobrando mucho menos. Y bueno, todo eso enardece a la gente y se pone mal. Pero bueno, también como amenazan con los descuentos y todo, entre que el sueldo es magro y amenazan con los descuentos, no es, hay que aclarar a la gente que el paro no es, están parados por la constitución, no es ilegal. Está parado por la constitución. Ahora, día no trabajado puede ser descontado, eso sí. Pero el paro no es ilegal, que mucha gente tiene miedo por ese sentido y los amenazan. Como habían amenazado que las inspectoras debían poner un determinado artículo como que era falta injustificada. Y no es así. Bueno, y una noticia buena, ¿no es cierto?, que tiene que ver dentro de todo, ¿no? Sí, estamos contentos porque el gremio, en la parte de obra social que es FEVOR, otorga a las futuras mamás un obsequio. Hemos recibido de una afiliada el obsequio que manda FEVOR, que consiste en el bolso, pañales, toallitas, babitas, babero, que deja muy contento a la gente porque dentro de todo es un aliciente, ¿no es cierto?, con los valores que tienen ahora. Es un muy lindo regalo, ¿no? Los pañales principalmente. Totalmente. Además de los subsidios por... Por nacimiento. El subsidio, claro, en plata, porque el prenatal no se está cobrando. Ajá. El prenatal no lo está cobrando nadie. Así que recibir cuando nace el bebé ese dinero viene muy bien porque los gastos fueron bastantes. Entonces, esto se da a los siete meses y medio, hay que solicitarlo, y luego al nacer el bebé se hacen los trámites para cobrar el subsidio.